Es decir, que vienen en perjuicio de los comerciantes que tenemos aquí 60, 50, 40 años y que ellos lo han tomado ellos, la ligera, en beneficio del ayuntamiento, sin ni siquiera convocar a nosotros, ni conversar con nosotros, y que vienen en perjuicio de todos los comerciantes. Es decir, no están tomando en cuenta que aquí hay gente pasando hambre y miseria, aquí hay personas enfermas, porque ellos alegan, por ejemplo, que los derechos de los apartamentos no pueden pasar a un tercero, sin el conocimiento del ayuntamiento, pero entonces sí pueden pasar al ayuntamiento, y sí pueden pasar a la residuaria y a eso, aquí hay gente pasando hambre. Señores, se está viviendo en una situación de zozobra, aquí hay gente que me llama todos los días, se siente impotente, se siente traicionado, el señor Guarujo en una actuación que cogió la sindicatura en el pasado, llegó aquí de sorpresa, tres días después, y nos dijo a nosotros, cuenten conmigo, esa vez, pero a mí me sorprende, de sobremanera, que esta vez sea dirigido por su orgullo el ayuntamiento que lo está haciendo eso. Nosotros nos sentimos engañados, trajados, o sea, tiene que pasar algo, el ayuntamiento tiene que hablar con nosotros y entrar en acuerdo, porque además por un asunto de humanidad, por un asunto de humanidad, acabamos de pasar la situación de la enfermedad, ¿verdad? que para los comerciantes pequeños fue una catástrofe, ahora tenemos una guerra por allá que también nos está afectando, y también el ayuntamiento está en contra de todos nosotros, es decir, que hay que hablar seriamente, hay que juntarse con la asociación de comerciantes, con los pequeños comerciantes, y hablar con nosotros cara a cara, antes de tomar cualquier decisión, porque tenemos un documento que nos llegó ahora, presentado en los últimos momentos, y no es verdad que nosotros, con nosotros hay que hablar, hay que entrar en acuerdo, pues si no va a haber gestión, vamos a cerrar la plaza, vamos a hacer, lo que no queremos hacer, lo vamos a hacer, si tenemos que caer presos, vamos a caer presos, porque vamos a caer presos por derecho, por derecho, somos gente de trabajo, tenemos 60, 50 años, nosotros exigimos el asunto de que el ayuntamiento ha venido poniendo sin consentimiento de los comerciantes, los apartamentos a nombre de otra persona, no se lo que alegan, aquí no hay condiciones, esto ha estado abandonado, las puertas no sirven, y esto es un desastre aquí, y entonces si para buscar dinero, o sea, lo están manejando, para lucrarse, y con tigeraje, vamos a decirlo claro, hay tigeraje, dentro del ayuntamiento, y la administración del ayuntamiento hay un tigeraje fuerte, para despojar comerciantes que tienen aquí años, a nosotros hay que dar una explicación de esto, hay que dar una explicación de esto, porque si no, esto no va a terminar así, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Para complementar lo que él acaba de decir, yo soy el presidente de la directiva que se conformó aquí, y la mayoría de comerciantes aquí tienen 30 y 40 años trabajando aquí, entonces, la regiduría y el ayuntamiento aprobaron una serie de cosas unilateralmente, ese es el problema que ha habido aquí, simplemente que nosotros no teníamos información, nos mandan un papel con una serie de cosas que ya aprobaron, donde aquí se ha hecho siempre, cada cierto tiempo se han hecho contratos, y ellos hicieron unilateralmente, aprobaron cosas que nos están afectando a todos, ese es el punto, la reunión es simplemente para que ellos tengan que reunirse con nosotros, y podamos llegar a acuerdos, que nos ayuden a todos, porque esta es una plaza municipal del comercio, y son pequeños comerciantes los que hay aquí, estamos atravesando por dificultad ahora mismo, porque venimos de la pandemia, como dijeron los compañeros, y la economía no está buena, llegan a un acuerdo con nosotros, hablan con nosotros, y nosotros podemos desarrollar la plaza, podemos llegar a acuerdos, y si hay que subir un poquito, se le sube, pero los acuerdos unilateralmente, que ellos han hecho, no nos convienen a ninguno de nosotros, por eso nosotros estamos aquí reunidos, y vamos ahora al ayuntamiento a hacer presencia y convocar con el síndico una cita, para ver a qué acuerdo podemos llegar, porque para ver un acuerdo tiene que haber dos partes, no una sola parte. Judith Valdés y Nicolás Grullón, en J Productor, acceso sin límites, la mejor vía de estar comunicados. ¡Gracias!